Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 15 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, siéndolas temprano, las 4.15 de la tarde del día 17 de enero del 2023. Damos por iniciados los trabajos de esta comisión, por lo que le solicito a mi secretaria, la regidora Betty Plasencia, nos haga el favor de pasar lista de asistencia. Buenas tardes, con mucho gusto. José Mario Inigues Franco. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Karina González Pérez. Presente. Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. No vino. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Le informo, presidente, que hay una justificación de parte del regidor Francisco Javier Aceves Saldrete. Tenemos siete de ocho ediles, por lo tanto, hay corum. Y existiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria, le dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 002-2023, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se analice, discuta y en su caso se autorice la confirmación del comité de feria Tepa Abril 2023. Punto número cuatro, mediante el oficio suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicite, se analice, discuta y en su caso se autorice la convocatoria y bases para poder llevar a cabo la licitación del palenque para la feria Tepa Abril 2023. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura, es cuanto. Muchas gracias y les pido levantar con su mano, si están de acuerdo con el contenido de la orden del día, por favor, se aprueba por decisión unánime. Y le pido, pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Punto número tres, mediante el oficio número 002-2023, suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se analice, discuta y en su caso se autorice la confirmación del comité de feria Tepa Abril 2023. Es cuanto. Muchas gracias. En este punto es para otra vez hacer el comité de feria. Los integrantes con derecho a voz y voto serían el ciudadano Miguel Ángel Esquivias, presidente municipal, ciudadano Mario Íñiguez Franco, regidor de la Comisión de Espectáculos, y todos sus integrantes, la ciudadana Karina González, ciudadanos Caronelas, ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, María Dolores Aceves Saldrete, la ciudadana Yuliana Arlet, María Alvarado, Alvarado, perdón, Aceves González, regidora, una disculpa. La ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, la ciudadana Susana Jaime Mercado, el ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete, quien también la integra con derecho a voz y voto es el ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, nuestro síndico municipal, el ciudadano Marco Antonio Isaac González, el secretario general, Atanasio Ramírez Torres, que es el encargado de la hacienda y tesorero municipal, ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, el titular del órgano interno de control, el ciudadano Osvaldo González Martín, que es el director jurídico, y tenemos cuatro espacios en blanco que serían los integrantes del comité de adquisiciones, como invitados con derecho a voz y voto. Los invitados temporales, pero con derecho a voz, es el ciudadano José Luis Cernas Torres, que es el gerente de gabinete, el ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de seguridad pública, ciudadano Sergio Hernández Murillo, director de policía vial, ciudadano Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, ciudadana Carmen Leticia Mora de Anda, directora de arte y cultura, ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, directora de relaciones públicas, ciudadano Abraham Flores Navarro, jefe de turismo, ciudadana Blancastela Franco Hernández, directora de protección civil, ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de servicios públicos municipales, ciudadano Gustavo de la Torre de Loza, oficial mayor de padrón y licencias, ciudadano Héctor Gómez Martín, director de proveeduría, ciudadano César Octavio Martínez Navarro, jefe de comunicación social, y ciudadano Javier Aguirre Nuño, como coordinador de inspección a reglamentos. Este sería el cómo quedaría integrado el comité de feria, quienes tendrían derecho a voz y voto y quienes quedarían con derecho a voz como invitados temporales, porque en la ocasión anterior que eran invitados permanentes, recibí varios comentarios de funcionarios que nos decían que había ocasiones en las que ellos no tenían injerencia en ciertos temas, entonces preferían ser invitados temporales. No sé si algún regidor tenga alguna… ¿Qué son los últimos que señalan? ¿Qué son los últimos? ¿Es correcto, regidora? Más que… perdón. Adelante, adelante. Yo creo que más que temporales va a ser por los temas que manejen, no, no. Sugiero que se organicen por comisiones, de acuerdo al servicio que brindan, y ellos mismos trabajen lo que les toque específicamente de la feria y ya den cuentas al comité que tiene voz y voto cuando sea necesario que asistan. Es correcto. De hecho, es la manera en la que se pretende trabajar, nada más cuando tengan injerencia los invitados temporales. Quisiera que se integrara a alguien de Azteca. Ok. Sugiero porque, como es un organismo descentralizado, sí tiene mucho que ver en la feria todos los servicios, los problemas y todo lo que conlleva la feria en cuestión de agua. ¿Al director de Azteca incluirlo? O a algún representante. Al director o a alguien que mande de representante. Ah, ok. Me parece excelente. Ya lo ponemos también en el dictamen para agregarlo. Adelante, regidora. Con permiso. Yo también quiero sugerir que se agregue a licenciado Carlos Gutiérrez, que es el de servicios. Sí está. Sí está. ¿Sí está? Sí. Yo me lo escuché. Perdón. Sí, están invitados temporales con derecho a uso. Ah, perfecto. Por lo mismo, por el mismo tema que menciona. Sí, sí, sí. Sí, también está. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, alguien que se pretenda agregar. No, muy bien. Entonces, el dictamen queda con los que ya tenemos aquí y agregaríamos como invitado temporal al director de Azteca o algún representante que él nos envíe. ¿Va? Pasamos al siguiente punto. Bueno, vamos a votarlo, perdón. ¿Me pudieran hacer el favor de levantar su mano si están a favor del punto expuesto? Se aprueba por decisión unánime. Y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora. Cuarto punto. Mediante el oficio suscrito por el licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades, solicita, se analice, discuta y en su caso se autorice la convocatoria y sus bases para poder llevar a cabo la licitación del palenque para la Feria Tepa Abril 2023. Muchas gracias, regidora. Ya se les hizo llegar el documento donde está la convocatoria. Para agregar nada más rápidamente unas fechas, vaya, después de que suba pasado mañana al pleno, que sería el 19 de enero, pasaría para la Junta Aclaratoria el jueves 28 de enero con los interesados. Y después de ahí sería la recepción ya de documentos y de las propuestas de los interesados el día 30 de enero a las 12 del día a más tardar. Para que suba a sesión de ayuntamiento el jueves 2 de febrero y quede ya el fallo para quien resulte ganador. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de la convocatoria, regidores. Siendo así, les pido que levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Se aprueba por decisión unánime y pasamos al próximo punto, regidora. Punto número 5, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto varios de ustedes, regidores. Muy bien, siendo así, pasamos al próximo punto, secretario, por favor. Punto número 6, clausura, es cuento. Muchas gracias. Siendo las 4.25 de la tarde del día 17 de enero, damos por clausurados los trabajos de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Muchas gracias, que tengan linda tarde.